La Embajada de Estados Unidos en México a través del Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia la cantidad de 200 mil dólares para restauración de la pintura mural del Exconvento de San Martín de Tours, en Huaquechula, Puebla, dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El Complejo Constructivo del Exconvento de San Martín es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura conventual del siglo XVI y a su vez un ejemplo de la riqueza en la zona centro-occidental del Estado de Puebla, México. En su interior se conservan ejemplos excepcionales de pintura mural del siglo XVI que representan, por supuesto, temas religiosos, frisos con grotescos excepcionales, una escena procesional con frailes encapuchados y diferentes imágenes de gran calidad pictórica, mismos que narran la mezcla entre la cosmovisión del mundo prehispánico y las creencias religiosas venidas del mundo cristiano occidental. El sismo del 19 de septiembre provocó uno de los daños más severos en la historia de este convento. Por una parte, el colapso del campanario sobre la bóveda del templo, en la cual se proyectaron fracturas y grietas de considerable extensión, y por otra parte, la afectación de la mayor parte del claustro, que provocó, a su vez, enormes daños sobre la pintura mural, poniendo riesgos de conservación a futuro. A través del Fondo de Embajadores del Departamento de Estado para la Preservación Cultural, la Embajada de los Estados Unidos en México se engañece en otorgar 200 mil dólares al final. Esta aportación será destinada para restauración, reestructuración y conservación de uno de los grandes valores de México colonial, el ex convento franciscano de San Martín de Todos, en Guaquechuga, Puebla. El Fondo, creado en el año 2000 por el Congreso de los Estados Unidos, otorga apoyos para el cuidado del patrimonio cultural en todo el mundo, a través de la preservación de sitios de interés, objetos e infinidad de formas de expresión cultural tradicional en más de 120 países en todo el mundo. Desde 2002, el gobierno de mi país colabora con el gobierno de México en la conservación de su irrepensable patrimonio cultural. Como toda crisis, al mismo tiempo que un motivo de lamentación, es también un motivo de solidaridad, en primer lugar, entre los mexicanos, pero también la solidaridad que se ha expresado de los distintos países del mundo con México. Y como parte de estos gestos de disposición solidaria hacia nuestro país en general y en particular hacia su patrimonio histórico es este apoyo de 200 mil dólares que otorga el Fondo de Embajadores para la recuperación de pintura mural en este hermosísimo templo y ex convento de San Martín en Guaquechuga, Puebla. Con ello, sumando muchas acciones que el INAH está gestionando, se está logrando la conservación integral de este y todos los monumentos arqueológicos e históricos afectados por los cismos. El titular del INAH, Diego Prieto Hernández, dio a conocer que los recursos servirán para apoyar las tareas de recuperación de este complejo conventual construido en el siglo XVI por la Orden Franciscana y considerado uno de los monumentos arquitectónicos más importantes en la zona centro-occidental de esa entidad, Notimex.